Super Cute, super heroínas, nuestros liberones tienen un poder. Super Cute, con tu ayuda, yo el mundo salvaré. ¡La Super Cute! Una sorpresa para Snowball. Y este es el toque especial para la Super Cute. Ahora no, Snowball. Es la operación desayuno. ¡Hay que salvar el planeta! ¡Buenos días, Sibaki! De nada. ¡Tenemos una misión! ¡Súper misión! Hay un volcán en erupción. Parece que todo está controlado, pero el indicador de peligro está activo. Ahora no, Snowball. Vete a tu casita. Esta misión es peligrosa. Son las cenizas. Tienen polvo tóxico y es malo para respirar. Pues soplaré y soplaré hasta que desaparezca. Pero si soplas, lo llevas a otro lado. Puedo convertir el polvo en cubitos de hielo. ¡Buena idea! Super Cute, super heroínas, nuestros liberones tienen un poder. Super Cute, con tu ayuda, yo el mundo salvaré. Super Cute, con tu ayuda, yo el mundo salvaré. Super Cute, con tu ayuda, yo el mundo salvaré. ¡Salva! ¡Salva! ¡Ah! ¡Está más sucio que mi cuarto! ¡Pobres plantitas! ¿Lista? ¡Pobres plantitas! ¡Guau! ¡Enhorabuena, chicas! ¡Zona limpia para ladrar! ¡Misión cumplida! ¡Regreso inmediato! ¡Nueva misión! ¡Jugar con Snowball! ¡Qué pesadito estás hoy! ¡Tranquilo, Snowball! ¡Volvemos enseguida! ¡Esto es precioso! ¡Activando juguetes mascota! ¡Materializando pelota! ¡Oigo a Snowball por todas partes! ¡Nos volvemos! ¡No es Snowball! ¡Viene de allí! ¡Oh! ¡Es un perrito! ¡Vamos! ¡Pobrecito! ¡Está muy asustado! ¡No te preocupes! ¡Te rescataremos! ¿Y si cantamos? ¡A mis plantas les relaja! ¡Seguro que tienen hambre! ¡Hay más cachorros! ¡Tenemos que rescatarlos! ¡Dejadme a mí! ¡Calentaré la roca para hacer un agujero! ¡Súper cute! ¡Súper heroínas! ¡Nuestros liberones tienen un poder! ¡Súper cute! ¡Con tu ayuda! ¡Yo el mundo salvaré! ¡Súper cute! ¡Regreso a casa! ¡Están aquí! ¡No te preocupes! ¡Soy una super cute! ¡A salvo! ¡Oh! ¡Oh! ¿Estáis pensando lo mismo que yo? ¡Oh! ¡No puedo creer que ahora tengamos cuatro perritos! ¡Son tan adorables! ¿Creéis que Snowball se pondrá celoso? ¡No lo creo! ¡Ya estoy ansiosa de presentarle a Sparky a sus nuevos amigos! ¿Queréis ir a casa, chicos? ¡Menos mal que solo es uno! ¡No estoy programado para esto! ¡Habéis vuelto! ¡Por fin un poco de par! ¡Mira, Snowball! ¡Ya puedes jugar! ¡Tenemos una sorpresa! ¡Eso es! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Es hora de limpiarse bien estas patitas! En el Green Club hay que estar bien limpitos. ¡O Sparky os regañará! ¡Creo que aún tiene cenizas del volcán! ¡Yo ya he terminado! ¡A ver ese collar! ¡Y un poco de perfume! ¡Y listo! ¡Creo que falta uno de los perritos! ¿Dónde estará? ¡Lily! ¿Dónde estás? ¡Lo encontré! ¡Ven aquí, pequeñito! ¿Tienes miedo? ¡Vamos a dejarte bien bonito antes de que despiertes, Sparky! ¡Listo! ¿Tienes hambre, Lily? ¡Vamos! ¡Los haremos galletitos! ¡Harina! ¡Leche! ¡Tóppings! ¡Aquí están! ¡Nos han salido mejor que nunca! ¡Brillan y todo! ¡Qué tal! ¡Wow! 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 ¡Son super puppies! ¡Estás contento, eh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! 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 El mundo submarino también hay que cuidarlo! ¡Seguro que los peces tienen ideas geniales para salvar el planeta! ¡Son puntos super cute! ¡Vamos a ponerlos todos! ¡¡Pobres! ¡Pobres! ¡Os hemos despertado! ¡Es que necesitáis vuestro propio espacio! ¡HHH! ¡Perfecto! Ahora si alguien necesita nuestra ayuda... ¡O si hay un animal en peligro... ¡Gatito! ¡No sé si aguantaré mucho! ¿Y cómo lo vamos a sacar de ahí? ¡Rápido, Ali! ¡Muy bien, Lili! No te preocupes. ¡Ya estás a salvo! ¡Sois los mejores! Misión cumplida. Volvemos a casa. ¡Un momento! ¿Ya estáis aquí? ¡Qué rápido! ¡No he acabado la sorpresa! ¿Una sorpresa qué es? Vale. Os la enseñaré aunque no esté acabada. ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Qué es! ¡Guau! ¡Tengo una idea! ¡A ver si así no hay cosas de mascotas por todas partes! ¡Súper cute! ¡Súper heroínas! ¡Nuestros liberones tienen un poder! ¡Súper cute! ¡Con tu ayuda! ¡Yo el mundo salvaré! ¡Sí, súper cute! Una nueva amiga No tiene tan mala pinta, Ali. ¿Quién lo prueba? ¡Súper heroínas! ¡Súper heroínas! Está bien. Seguro que está buenísimo. ¡China! ¡Hola! ¡Súper cute! Soy Lin. Estoy muy enfadada. Todo está muy sucio. Las abejas se han ido y sin abejas no hay miel. ¿Hola? ¡Hola, Lin! ¡Te ayudaremos! ¡Bienvenida, Lin! Iniciando Operación Miel. ¡Súper cute! ¡Súper heroínas! ¡Nuestros liberones tienen un poder! ¡Súper cute! ¡Súper heroínas! ¡Nuestros liberones tienen un poder! ¡Súper cute! ¡Con tu ayuda, te ayudas a salvarás... ¡Vamos, Lily! ¡Usa tu super olfato para encontrar a Lynn! Pues yo lo veo muy verde y limpio. ¡Hola! Soy Lynn. Tenéis que hacer algo. Las abejas se han perdido. Hay tanta contaminación que... ¡Pero si está todo muy verde! Es que la contaminación no se ve. Pero mirad, no hay flores. Porque sin abejas no hay flores, ni miel, ni animales. ¡Un desastre! Lynn tiene razón. Muy cerca hay una ciudad muy contaminada. El medidor de emisiones está altísimo. Las pobres abejas están desorientadas. Casi no pueden ni volar. ¡No te preocupes! Lily y los superpapis las guiarán. Tengo una idea. Y los va a dejar heladas. ¡Supercute! ¡Superviento, Sisi! ¡Gaby! ¡Usa tu rayo de calor desintegrador! Es increíble su naturaleza. Hay que intentar que no desaparezca. Con respeto, los protegemos. ¡Sí, sí, sí! ¡Super heroína! ¡Nuestros liderones tienen un poder! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ha sido increíble! ¡Nunca había visto nevar! ¡Gracias! ¡Lo sabía! ¡Sabía que lo conseguiríais! ¿Hola? ¿Dónde estáis? No tengáis miedo. Las abejas son buenas. Si no las molestas, no hacen nada. ¿Veis? Esto es por ayudarme. Es miel. Está riquísima. ¡Gracias, Lynn! ¡Guau! 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 ¡Gracias! ¡Supercute! ¡Superheroína! ¡Nuestros liderones tienen un poder! ¡Supercute! ¡Con tu ayuda! ¡Yo el mundo salvo a ver! El superpoder de reciclar Si pudiese inventar un color nuevo ¡Alerta Punto Verde! ¡Hay que salvar el planeta! ¡Super Cute! ¡Nos necesitan! ¡Qué asco! ¡Menudo cubo de basura! ¡Pobrecito! Tenemos que limpiarlo No solo hay que limpiarlo Hay que separarlo y reciclarlo Para poder dar a los residuos una segunda vida ¡Vamos a reciclar todo eso! ¡Uy! Esto no es orgánico Es un envase ¡Safi! ¡Rey y tuya! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Ay! ¡No vamos a acabar nunca! Y si uso el viento para separar los residuos ¡El papel pesa menos que las latas! ¡Qué buena idea! ¡Ay! ¡Para Sisi! ¡No podéis dejar la playa sin arena! ¡La arena no se recicla! ¿Entonces cómo lo hacemos? ¡El mar también está lleno de basura! ¡Con mis olas la estoy sacando! ¡Claro! ¡Con las olas de cala podemos mojar la arena para que no salga volando! Super cute, super heroína Nuestros liberones tienen un poder Super cute, con tu ayuda Yo no salva ¿Qué tal es el que salva? Con Sisi, Gaby, Sosicala y tú ¡Así acabaremos en un bisbash! ¡Uy! ¡Genial! ¡Yujú! ¡Ey! ¡No me recicles! ¡Guau! Solo falta un detallito El mar está totalmente limpio ¡Guau! ¡Qué colores! Ojalá pudiera usar el arco iris en el vestidor ¿Se podrá reciclar? Super cute, super heroínas Nuestros liberones tienen un poder Super cute, con tu ayuda Yo el mundo salvaré ¡La super cute! Un cumpleaños multicolor ¿Os gusta? Un poco más de entrada ¡Ahora! ¿Aún no me habéis dicho de quién es el cumpleaños? Hola, super cute Soy Bess La sequía ha secado el lago Hace un año que no llueve Y eso no es normal Sin agua los camaleones van a desaparecer Por culpa del cambio climático Cada vez hay más sequía Y eso pone en peligro a las plantas y a los animales Te ayudaremos, Bess Habrá que dejar la fiesta para otro momento ¡Uf! Super cute, super heroínas Nuestros liberones tienen un poder Super cute, super heroínas Nuestros liberones tienen un poder Super cute, con tu ayuda Yo el mundo salvaré ¡Qué rápido habéis llegado! Los camaleones son lo primero ¡Oh, qué calor! Wanda, te necesito Necesitamos agua urgente, Kala El mar está muy lejos, no puedo Y agua del río está lejos, pero no tanto como el mar ¿Con un río? Nunca lo he hecho ¡Inténtalo! Seguro que lo consigues Hace tanto calor que el agua se evapora enseguida ¡Claro! Si enfriamos el suelo Super cute, super heroínas Super heroínas Y el mundo de él Super cute, super heroínas Super heroínas Y si tapamos el sol, hará menos calor ¡Increíble! ¡Eso es, Snowball! ¡Hazlo otra vez! ¡Y tú también, Ali! ¡Oh, está como si acabase de llover! ¡Gracias! ¿Y dónde están los camaleones? Es muy difícil verlos Se camoflan genial ¡Oh, es increíble! ¡Me encanta! ¡Es su cumple, Ali! ¿Qué? ¿El mío? ¿De verdad? ¡Oh, es verdad! Llevo activo 365 días ¡Oh! No sé qué me pasa ¿Por qué se me humedece la pantalla? Esto es una fiesta, ¿no? ¡A bailar! Super cute, super heroínas Nuestros liberones tienen un poder Super cute, con tu ayuda Yo el mundo salvaré ¡Es super cute! Una selva de rechupete ¡Espera, Lily! ¡Estás dejando huella! ¡Y no de la buena! ¡Es hora de salvar el planeta! ¿Qué le ha pasado al Amazonas? ¡Se ha quemado! Con el cambio climático, los incendios cada vez son más difíciles de apagar En los últimos años ha ardido el 17% del Amazonas ¡Sí! ¡Hola! Sparky y yo hemos juntado un par de cables Y ahora podremos hablar siempre que lo necesitéis ¡No es momento de chachara! ¡Tenemos que replantar la selva amazónica! ¡Sí! Super cute, super heroínas Nuestros liberones tienen un poder Super cute, super heroínas Nuestros liberones tienen un poder Super cute, con tu ayuda Yo el mundo salvaré ¡Oh! ¡Qué silencio! Los animales se han ido ¡No puedo hacerlos brotar otra vez! ¿Y cómo vamos a conseguir que la selva vuelva a ser la que era? ¡Podré replantar semillas! Pero Lee, ¿qué haces aquí? Este es mi trabajo Las plantas pueden reproducirse por Esquejes, bulbos o semillas Que se encuentran en sus frutos Quizás en alguna selva cercana ¡Ah! ¡Por semillas, esquejes y bulbos! Super cute, super heroínas Nuestros liberones tienen un poder Super cute, con tu ayuda Yo el mundo salvaré Este planeta hay que salvar Con Sisi, Gaby, su picada y tú Es increíble su naturaleza Y hay que intentar que no desaparezca Con respeto Nos va a quedar una selva de rechupete Super heroínas Nuestros liberones tienen un poder ¡Wow! ¡Lily! Eso sí que es una buena huella Uno más Otro Y el último Misión cumplida, super cute ¡Hemos salvado el pulmón del planeta! ¿Ves? ¿Qué haces aquí? Yo, si me habéis llamado vosotras Gaby, no será una de tus bromas ¿Yo? Pero si estaba salvando el Amazonas con vosotras He sido yo Ahora podéis hablar con cualquier Grimpol ¡Oh! Error, error, error Aunque he tenido que coger prestados un par de conexiones de Sparky Ahora mismo lo reprogramo ¿Cómo hacer una tarta de chocolate? Paso 1 Derretir el chocolate Igual me cuesta un rato Bueno, tampoco pasa nada si nos hace una tarta de chocolate Super cute, super heroínas Nuestros liberones tienen un poder Super cute, con tu ayuda Yo el mundo salvaré ¡La super cute! Día de playa Hace mucho calor Además, nadie nos pide ayuda Es verdad Pero mientras tanto, puedo llevaros a una playa para que podáis refrescaros ¿Qué decís, super cute? ¡Sí! Podremos hacer castillos de arena Y también animalitos Entonces, vamos a la playa ¡No os olvidéis de la sombrilla! ¡Qué día tan bonito! No olvidéis poneros crema para protegeros del sol Un poco más de crema en los hombros ¡Y listo! ¡Cuidado, Lily! ¿Qué pasa, Snowball? ¡Oh! ¡Es un colgante muy bonito! ¡Y brilla mucho! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuántos colores! ¡Guau! ¡Una estrella! Los océanos son lugares de gran belleza Donde habitan millones de especies fascinantes Por eso hay que cuidarlos mucho Ahora que somos sirenas Podemos ayudar aún más ¡Sí! ¡Genial! ¡Ahora se han sumado puntos verdes en los océanos! ¡Ya hemos llegado, Sparky! ¿A qué le ladras, pequeña? ¿Qué tienes en la cabeza, Sisi? ¡Es una estrella! ¿Me queda bien, no? ¡Oh, claro que te queda bien! Pero deben de estar en el agua para sobrevivir ¡Ahora vengo! ¡Traeré algo! Con razón, Wanda no paraba de ladrar ¡Necesita una pecera! Tenemos que devolverla al mar donde pertenece ¡Con sus amigos! Mientras tanto, dejémosla aquí para que se recupere Entonces tendremos que volver a la playa ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cuál es la misión? Un petrolero ha encallado en las costas del Atlántico Ha manchado una playa y a todos sus animales ¡Ah! Vamos a limpiar la playa y a salvar a los animalitos Super cute, super heroína Nuestros liberones tienen un poder Super cute, super heroína Nuestros liberones tienen un poder Super cute, con tu ayuda Yo en mí lo salvaré ¡Qué especiales! Vaya, tiene muy mala pinta ¡Oh no! Los desechos también han afectado al agua Tenemos que solucionarlo De lo contrario, nuestros amigos que viven allí se pondrán malitos ¡Pobrecito! Vamos a curarte, amigo ¡Listo! La playa ha quedado super limpia ¡Genial! Ahora voy a llevarte con tus amiguitos, Estrellita Tenemos que convertirnos en sirena para poder ayudar ¡Sí! Super cute, super heroína Nuestros liberones tienen un poder Super cute, super heroína Nuestros liberones tienen un poder Super cute, con tu ayuda ¡Oh no! Está todo muy sucio Tenemos que crear una barrera mágica para quitar el petróleo ¡Eso es, Sophie! Tenéis que sacar a los animales para que yo pueda quitar la basura en la barrera mágica ¡Enseguida! Vamos, amiguitos Esperad, alguien está atrapado Es un cangrejito y está atrapado ¡Pobrecito! Tenemos que ayudarlo a salir Y también tenemos que limpiarlo Muy bien, Snowball Vas a quedar muy bonito ¡Listo! Nuestros amigos ya están a salvo, Kala Muy bien, super cute Voy a sacar los desechos del agua ¡Yo me encargo! ¡Rayo desintegrador! ¡Oh! Hora de devolverte a casa, Estrellita ¡Ajá! ¡Listo! ¡Hemos vuelto, Sparky! Misión cumplida ¡Excelente trabajo, super cute! Mientras tanto, ya he ayudado al petrolero para que continúe su camino Super cute, super heroínas Nuestros liberones tienen un poder Super cute, con tu ayuda Yo el mundo salvaré ¡Es super cute! Fiesta Arcoiris Piedra, papel o... ¡Tijera! ¡Tijera! ¡He ganado otra vez! Ya me ha aburrido de este juego ¿Fugamos a otro? ¿Sólo porque no me puedes ganar? ¡Ajá! ¡He ganado! No me gusta este juego ¡Ajá! Veo que estáis compitiendo ¿Qué os parece un nuevo juego, eh? Un concurso para crear el mejor look La que cree la mejor combinación en el Smart Mirror gana Las combinaciones deberán ser creadas con cosas que habéis reciclado en vuestras aventuras ¡Sí! Y recordad, niñas Es un concurso Pero lo importante es divertirse ¿Vale? Claro, Sparky No te preocupes ¡Bien! Entonces, ¡vamos! ¡Vaya! Se está destiñendo por completo Ahora me toca a mí ¡Qué bonito! ¡Vaya! Se ha roto Creo que no tenemos ganadora ¡Esperad! Yo tengo un diseño para las dos ¡Guau! Sigamos las indicaciones del dibujo para hacer un super diseño Muy bien, niñas Ahora deberéis trabajar en equipo para conseguir crear ese nuevo diseño ¡Sí! ¡Un arco iris! ¡Qué colores más bonitos! Esos colores servirán ¡Guau! Es muy bonito ¡Que comience la Rainbow Party! ¡Vaya! ¡Están muy cansadas de tanto bailar! ¡Qué bonito es verlas tan unidas como el primer día! ¡Tantas misiones juntas! Un héroe vive en tu interior, el mundo con tu gran valor, cambiarás. Por dentro eres pura bondad, muestra que eres alguien original y muy especial. Si la oscuridad te asusta, si hay algo que te preocupa, un amigo tendrás y solo no estarás. Amigos, son tu mundo. Amigos, cambian el mundo. Amigos, únete ya al grupo. Un corazón, por siempre seremos. S-U-B-E-R, la Supercute. Las Supercutes volverán con nuevas aventuras en una nueva temporada. Supercute, super heroínas, nuestros liberones tienen un poder. Supercute, con tu ayuda, yo el mundo salvaré. ¡La Supercute! Concurso de talentos Es hora del mejor concurso de talentos de la playa que hayáis visto. ¿Estáis listas? ¡Sí! Os presento a nuestras concursantes. Sissi, Kala y Reggie. Y para este concurso he seleccionado a una de vosotras para que sea el jurado. ¡Gaby! ¡Gracias, Sparky, por confiar en mí! ¡Ahora sí! ¡Bienvenidos a la primera edición del concurso de talentos en la playa! ¡Preparadas, sí! ¡Bien! La primera participante es Reggie con su tabla de surf. Reggie va a hacer el desafío de surfear la ola más grande del océano. ¡Veremos cómo le sale! ¡Vamos! 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 ¡Es el turno de la siguiente participante! ¡Kala! ¡La experta en castillos de arena! ¡Veremos qué puede construir nuestra pequeña ingeniera! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡ah! Vale, Ali, no pasa nada... ¿Nadie más? Pues entonces la ganadora es... ¡Ah! ¡Vamos! Sí, sí, tú puedes. ¡Modo reproductor de música! ¡Guau! ¡Tenemos nueva ganadora! ¡Felicidades, Zizi! ¡Gracias, gracias! ¡Creo que yo también podría participar! ¡Gracias! 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 ¡Tengo una misión para vosotras! ¡Sparky! ¿Qué ha pasado? ¡Hay un caballito de mar bebé que ha perdido a su familia en el Golfo de California! ¿Podéis ayudarle a encontrarla? ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Gracias! 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 ¡Así es, Reggie! ¿Dónde puede estar su familia? Los caballitos de mar prefieren aguas templadas y poco profundas. Suelen estar alrededor de arrecifes, praderas marinas y manglares. Tranquilo. Vamos a ayudarte a encontrar a tu familia. Ven aquí. ¡Sí, vamos! ¿Te puedo llamar, Ipo? ¡Yupi! ¡Vamos, Ipo! ¡Ah! ¡La corriente está muy fuerte! ¡Sparky! ¡No los podemos encontrar! Tranquilas. A los caballitos de mar les gustan las aguas más calmadas. Aquí hay mucha corriente. Si Kala controla el agua, los caballitos de mar se acercarán a las praderas marinas que tienen detrás. ¡Ya veréis! ¡Genial! Vamos a esconderlos detrás del coral para no asustarlos. ¡Listo! El agua ya está en calma. ¡Ipo, tú no! Tienes que esperarte allí para que te puedan encontrar. Le haré una burbuja, así su familia lo podrá ver mejor. ¡Silencio! ¡Ahí viene alguien! ¡Son sus padres! ¡Sí! ¡Los hemos encontrado! ¡Bien hecho, Super Cutes! ¡Una nueva misión completada!